La Goma Bueno, me preparo para grabar Nosotros ponemos Volcado así o volcado así Igual es así Y las fermeras cogen como una media vuelta Y si las conectamos esto Queremos que quede así Las conectamos así Ahora sí Tancat El fermer Fermat, también se ha dit en català Fermat Fermat Es más parecido a Fermat Fermat es atado Atado, no es cerrado También, también es atado Es cerrado Bueno, yo cerrado, tancado La cuerda, no sé si está un poco corta para ti No, está bien No, está bien Bien, hemos cerrado esto Vale, pues te está bien Te pones una de las cámaras ¿O la tienes ya? Sí Bien Cuando yo lo desbloquee de aquí y se gire Hagamos la cuenta atrás Y en breve Ya está saltando y tocando agua Déjame correr esto Me he subido a la bandilla un poco Vale, no te va a hacer falta Pero bueno, si te quieres asegurar Bueno, todo está ok Tenemos la goma adecuada Ten cuidado de lanzarte un poquito Para que no se te meta nada Ahí en el... Entre la barra y el puente, ¿vale? Y todo está ok Ahora vamos a tocar agua, Alfred Y digo, Albert ¿Tú estás preparado? Preparad Estoy grabando Pues 3, 2, 1, Albert Hay gente de agua Agua 3, 2, 1, Albert Hay gente de agua Agua Pues 3, 2, 1, Albert Ahí gente de agua 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 Muy bien Pues 3, 2, 1, Albert Ahí gente de agua Agua Muy bien Agua Muy bien Agua Agua La cámara no la has mojado, ¿no? No Vale, acuérdate de sacar La... 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 El cordino de la liga, ¿eh? No la vayamos a liar Que ya hemos tenido bastante ¿Está en buena posición? Sí Vale, pues tren de aterrizaje fuera Y ahora... Ahora toca aterrizar Y no amerizar Vale, amerizar es para abajo Aterrizar es para arriba Tú decides Para arriba Para arriba Le pongo ya el yumar Para que no la liemos como antes Y a ver si lo consigues Ahora que no hay viento A ver si lo consigues Podríamos haberla bajado otra vez por ahí, ¿eh? No, no, ahora está... Está sin viento, tío No Venga, ahora que todavía tienes un poco de bamboleo A ver si la pillas ¡Ay! Casi Venga, ahora sí que la pillas Venga, ahora viene Vale, ahora viene Vale, es suficiente Recibido, suficiente y segundo bloqueo hecho, la cuerda ya está fija, lo único que ten cuidado que la cuerda se está liando con la goma, si se da vuelta la cuerda y la goma, ¿qué haces? girar en torno a ti, ¿no? eso es, los brazos en el mismo sentido, ¿vale? golpes secos, golpes secos y vas girando muy bonito, un entorno precioso ahí está el ger, precioso, ahí está el otro lado del embalse y aquí en la cámara se refleja un azul, ¿sabes? se ve diferente a como se ve en la realidad ¿ves cómo se ve? se ve con otra tonalidad, la verdad que ¡guau! sí, el tercero, ¿no? yo quiero tocar agua nos podemos ir tranquilos cago, ya paro de grabar, ¿no? ya porque te... ¿cómo giras? sí ¿cómo giras? es! no, 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 no no, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Aquí está un poco más! No, no, solo brazos. Podemos soltar de un pelín de cuerda, si quieres. Yo he saltado de la garantía, por eso que he saltado con los dos pies de ahí. Si te lo quieres asegurar, haces lo mismo, pero si no, yo creo que es más suave como él. Si le saltas de la rueda, seguramente lo haces. Aquí la putada es eso, ¿no? Que interferimos con el tráfico, que el tráfico nos molesta, nosotros molestamos al tráfico. Hostia, no, poco, ¿eh? Sí. Por aquí. Aquí, lo que está mojado aquí. Esta me ha entrado un poco. Lo que, en el rebote, he sentido una hostia. Aquí. Como si el mosquetón me hubiera tocado ahí ¡Bam! No sé. Sí, se puede aflojar y al tensarse la agua... Pero no se afloja tanto, es tan tensión todo el rato, ¿no? No, no, no. Se afloja del todo. En el primer rebote, en el primer rebote puede haber un momento de distensión de la agua. O sea, yo lo recuerdo, nada más tocar agua... ¡Pam! He notado ahí... Bueno, cuando he empezado a... He tocado agua y cuando he empezado a subir... ¡Bam! He notado ahí un rato. Pero ahí, hay tensión. Ahí uno... No se ha soltado, ¿no? En un punto intermedio, ¿no? Salvo que haya... Hasta que haya quedado en una pesquilla. ¡Bam! бу